¡Muy buenas a todos loquillos! Aquí estamos chicos en Roblox y volvemos a Epic Minigames con nuestras 1115 victorias Y chicos, quiero, a ver si llegamos hoy al menos a 1120, podría ser Ah, Dios, no, pero es individual o por equipo está mini... no sé, está... Modalidad... uy, perdón De minijuego, uy, perdón, me ha venido un hipo y se me escapó A ver, ha salido el dinosaurio del título gato Ah, vale, es individual, perfecto Se me escapó el dinosaurio, locazorrex me llaman ahora, ¿vale? Eh, je, wow, soy un T-Rex Mira, 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 ya tenemos fugas por aquí Vale, individual me gusta más porque lo juego en equipo En estas modalidades no me gusta, sinceramente A ver, sí me gusta si jugamos con una persona que sepa jugar en equipo Pero hay gente que no, hay gente que le da igual todo, le da igual la vida, se queda FK y nada Pero bueno, por suerte ha sido individual, epa, aquí, epa, aquí Y mira que rápido voy, individual, mira que bien, mira que tranquilidad Mira que guay, soy el fontanero Fontanero es locazo Hola Hola Fontanero es locazo, chaval Ep, lo he visto aquí al final Perfecto Y claro, a veces hay mucha gente que no hace esto y no está atenta Yo, por ejemplo, sale uno y al momento, ¡fua! Ya voy para allí corriendo, ¿sabes? Mira, veo uno, dos, veo que sale este ¡Guau, chaval! Es que cuando dependes del equipo o confías o no confías No hay más No puedes medio confiar Y yo pues no confío Vamos Vamos, pasamos por aquí, pasamos por aquí Ep, venimos por aquí Venimos... ¡Ole! Mirad la línea Me ha sobrado de todo Me ha sobrado tiempo y de todo, chaval Pues bueno, es lo que buscaba Vamos a encender la bengalita ¿Color qué? ¿Color qué? ¡Color rojo intenso! Super Saiyan Good Moraba mucho el rojo, tío Le dieron muy poca importancia a esa transformación ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? También rojo ¡Eh! ¡Guerra de equipamiento! ¿Este es nuevo? ¿Este es nuevo o qué es? Oye, porque es color rojo todo el rato Yo quiero que me salga también el azul y el verde No sé, el blue y el legendario, ¿no? Yo es que lo llevo todo a Dragon Ball Mira, el blue volución Guerra de equipamiento Flipanting Vale, pues no sé de qué irá esto No he jugado creo que nunca a esto de guerra de equipamiento A lo mejor es que salen armas Las tienes que coger y cargarte a la peña ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es eso, es eso, es eso! Vale, no saldrá nada por aquí arriba, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que están viniendo, que están viniendo! ¡No, no, no, no! El título que haces es bueno Es buena gente, es buena gente, es buena persona No, déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Oh, Dios! Tú, toma, 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 toma ¡Guau, un rayo láser! ¡Que te fulmino! ¡Que te fulmino! ¡Que te fulmino, compañero! ¡Que te fulmino! ¡Eh! No veo justo que mi rayo láser mate Una porquería Una porquería Ya, ya, ya el frío, ¿no? Y el calorcito A ver si con suerte ahora Era nada suya Bueno, y de su equipo Tienen a uno Que intenta venir a la nuestra Vale No entendía No, 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 no entienden Es el pobre Aunque por más que vea No entienden Y el rubio aquel También, por más que vea No entienden Bueno Yo me quedo aquí pegado La nuestra Va a ganar a ganar ellos, eh Han empezado antes y más Madre mía De verdad no lo pillas Y el otro se va para llamarlo Pero dale a la torre Que hay que ganar, compañero Por favor Si es que aquí la gente Pero tienes que meter en mi cabeza Bien hecho ¿Hemos ganado nosotros? No me lo creo 152 a 129 No me lo creo No me lo creo para nada, chaval Pensaba que íbamos a perder totalmente Dragonzines Bañadse Como alguno se va a bañar Y como alguno Mira estos Estos dos Les gusta el calor Esos dos se quedan ahí Les gusta el calorcito A los bichos Vale, a ver Chicos Cruzad la calle Y siempre Mirad Hacia un lado Hacia otro lado Y después cruzáis, ¿vale? Con el semáforo peatonal en verde Tenéis que ser Muy cautelosos Porque si no aquí Sus atropellan, eh A ver Miramos Izquierda Derecha ¿Vale? Vienen coches Pues no pasamos A ver Pero nos dejan ya Vale, ahora Vale Cuidado Cuidado ¿Ves? Esos no han mirado No han mirado Y esos se han cargado Vale Vale ¡Espale! Por aquí Vale, perfecto Uy, el coche naranja Cuidado con el coche naranja Vale, aquí viene uno Aquí, aquí ¡El coche rojo! ¡El amarillo! ¡Uy, chaval! Hay que mirar Hay que mirar, eh ¿Veis? Y ya hemos llegado ¿Habéis visto? Y estamos vivos Estamos totalmente vivos Porque no han Bueno Los que se han cargado Es que no han mirado Y nosotros sí que hemos mirado bien Entonces pues seguimos vivos Llegaremos a la victoria 1120 Quedan solamente dos victorias, eh Interesante, interesante A ver Me voy a poner por aquí Para quien quiera ponerse al lado Porque os haga fotico Aunque mucha gente no lo va a pillar Y se va a poner de frente Vale Por lo que veo ahora sí Están pillándolo Vale Vale Bien Ajá Vale Pues espero que la gente Se esté haciendo aquí las fotitos bien No hay ninguno que se quede delante De momento Eso me gusta Eso es que lo entienden Encendemos el de este De color rojo me sale Un montón de bombas Vale, vale, vale Uno es la bomba Y la va pasando al resto Perfecto Pues oye Jugemos con ello, ¿no? Jugemos con las bombas ¿Quién juega con fuego? Dicen que si juegas con fuego Te terminas haciendo piso en la cama Por la noche O yo al menos aquí Me han dicho muchas veces Esto No sé si es verdad o mentira Pero bueno Oye, mi bola es más negra Que mi sobaco, ¿eh? Mi bola es más negra Que mi sobaquera, chaval Eh... ¡Ah, no, no, no! Mira, hay una bola más negra Que yo Eso sí que es negra Madre mía, la bola más negra Mira la mía por aquí Negro con negro La bomba sí que está negra Madre mía La bomba está para flotar Un segundo y ¡bam! ¡Oh! ¡Caíste! Y pasé por encima tuya Cuidado, cuidado Está allí aquel, ¿eh? Cuidadito que la bomba viene Que la bomba viene Y no perdona, ¿eh? Que la bomba viene Y la bomba va Adiós, 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 adiós Chaval, explotó cerca mía, ¿eh? Cuidado Ay, que viene la bomba La tenemos aquí Vale, me la veía venir Perfecto Perfecto Se va la bomba para allí Cuidado que pilla velocidad Que cuando la bomba va súper rápido No hay que la frene, ¿eh? ¡Yé! ¡Esa bombita buena Enamorada de la luna Esa bombita Que viene empanada Está muy empanada esta bomba, ¿eh? ¡No, me lo creo! Que la bomba empanada Me haya llegado a dar a mí Tío, lo sabía Lo sabía Que la bomba empanada Me daba a mí Os prometo que en el fondo Y no en el fondo Es que lo sabía Digo, esa bomba está empanada Y he pensado Por decirlo Me va a reventar a mí Además, habéis visto Que me ha pasado la bomba A una distancia Que no estaba pegada a mí la bomba O sea, no sé cómo ha venido a mí Vamos a expectear a ver quién gana, ¿no? Mira, de la bola Negra, 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 negra Vale, a ver quién es la bomba ¡Ay, compañero! ¡Adiós, bimba! Vale, a ver ¡Ah! Esa era bomba Mira el Saiyan este Con el traje de Goku Pero no sé ¿Qué traje de Goku guapo? Anda que no mola el mío Blanco, chaval Pua, hecho por mí Por mis manitas Creado baitito locazo Vale, pues ya está Han sobrevivido ellos Perfecto Ahí, mira Tenemos gente aquí ¡Qué guay! Pues a ver si nos da tiempo Hacer alguna partida más Que al final de la 1120 Podríamos haberla conseguido Es muy difícil ganar 5 en un vídeo Pensad que cada minijuego Se puede ir a 2 minutos Más o menos Y pues más o menos Nosotros hacemos vídeos rápidos ¿Vale? De 10 minutos ¿Por qué? Porque no quiero traer vídeos Súper largos de Roblox Porque seguramente Vídeos más largos Pueden pues cansar un poco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién tiene la cuenta atrás? Mira, 4 victorias Para subir de nivel Estén en el nivel 33 Subiría el 34 Vale, a ver Tú te vas aquí Pues yo me voy aquí, va Tenemos que talar árboles a tope No, pero no vengas conmigo Vete a otro árbol distinto Si te vas a otro árbol distinto Mira, y ahora no talas Ay, mira Si es que no está talando, tío Si es que no sabes ni lo que hacer Si te vas a otro árbol distinto Pero, pero, chica Pero, chica ¿Tú sabes de qué va esto? Pero talar árboles, chiquilla Madre mía Yo voy a esta hora Diré, locazo Le dices que se va yo no distinto Pero tú vas con ella No, es que me vienes más cercano Porque viendo como tala Mejor me voy ahí Vale, perfecto Vale, le quedan árboles Muchos a ellos Y a nosotros nos queda mucho menos Está todo el mundo con los mismos árboles No me lo creo Vale Es que Me da miedo irme antes Y que ella se venga conmigo Cuidado que les queda muy pocos Hola, van a ganar Ellos van a ganar Van a ganar, van a ganar Les quedan tres Les quedan dos Nos quedan dos Vamos rápido El mío ya está, eh Uno 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 No sé Hemos ganado El equipo azul Pues chicos Espero que os haya gustado un montón Me estoy yendo al lado equivocado Espero que os haya gustado un montón Nos hemos quedado a una de la 1120 Si os ha gustado Reventad el botón de like Para más Epic Minigames Y nos vemos en siguientes videitos Bye, bye